Continúan las negociaciones. PP y Ciudadanos coinciden en asegurar que sus respectivos líderes, Mariano Rajoy y Albert Rivera, están implicados en el proceso y siguen al minuto la evolución de las conversaciones para la investidura. Como siempre, nuestro compromiso es el de intentar desbloquear la situación y el de seguir trabajando para alcanzar ese acuerdo que permitiera desbloquear la situación política que sufre el país. Con una actitud tremendamente positiva para llegar a ese acuerdo y eso es con lo que estamos trabajando en estas últimas horas y en estos últimos días. De hecho, cuando Ciudadanos lanzó un ultimátum de 48 horas, Rivera se puso en contacto con Rajoy para trasladarle su preocupación por la negociación y pedirle que desbloqueara el proceso. A lo que el presidente del gobierno respondió con otro mensaje reiterando su disposición a llegar a un acuerdo, pero recordando las limitaciones presupuestarias. El vicesecretario general de Ciudadanos ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que en su respuesta a Rivera, Rajoy manifestaba simplemente voluntad de ceder sin llegar a comprometerse en ese sentido. Creo que por parte del señor Rivera lo que se expresó fue su preocupación por el bloqueo en el que se encontraban las negociaciones y creo que por parte del señor Rajoy lo que se expresó fue, por un lado, recordar las dificultades presupuestarias que pasa el país y supongo que sigue su intención de poder llegar a un acuerdo. Desde el Partido Popular han confirmado que el presidente Mariano Rajoy tiene intención de llamar a Sánchez, pero cuando se cierre el acuerdo con Ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.